El piso franco debería estar cerca. Aquí estamos. ¡Hijo de puta! Por aquí se puede ir. Suele estar vigilado, pero en estas circunstancias debería valernos. ¿Cuál es la distribución de este lugar? Las oficinas principales están dotadas de un sistema informático con servidor. Sea lo que sea lo que Aldrich ha venido a buscar, seguramente esté ahí. ¡Maldita sea! ¿Has visto lo que le he hecho a tu amigo? ¿Y vas a ser el mismo hijo de puta desafiante cuyos sesos esparcirán por toda esta tierra? No. Bien. Ahora vámonos. Maldita sea. Si no les detenemos, matará más del último agente. ¡Cuidado! Bueno, parece que algo de lo que se ha cubierto. Uno más para el montón. ¡Joder! ¡Y reencargarada! ¡Enemigo abatido! ¡Aquí se acaba tu miserable vida! ¡Joder! No veo ningún son toque en este momento. ¿Eso era una sala de correo? Estación de inspección. Revisamos todo el correo que entra y sale del país. ¿Cómo si no vamos a vigilar a esos simpatizantes comunistas? Ya, ¿cómo si no? ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Aquí se acaba de vigilar a esos simpatizantes comunistas! ¡Suscríbete! ¡Vamos a acabar con esto de una vez, Fred! Parece que este es el último. Parece que este es el último. Joder. Se ha activado la puerta de seguridad. ¿Qué así? Yo me deslizaré por debajo y abriré desde el otro lado. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Pero que sea rápido. ¿Importa explicarme por qué la CIA necesita un complejo como este en New Bordeaux? Clasificación de información. Descodificación de tráfico de señales. Todo por el sureste de Estados Unidos y el Caribe. Para espiar a nuestros enemigos y nuestros amigos. Son los amigos los que más te joden. Los Dunes y los demás. Son los enemigos han Tesla mientras se juntan. Son los vehículos los hídricos es un ese mismo. Son los que más te Better. Los múltiples y nuestrositationes. Suscríbete. Mi bueno. Son los hídricos. Es un amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido, Johnny! Última oportunidad. ¿Qué vas a hacer? ¡No le digas nada a ese cabrón! ¡Debes mantenerte firme! Claro, para él es fácil decirlo estando ahí fuera. Dime dónde está la caja fuerte antes de que te vuele la cabeza. ¡Vale! 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 ¡No dispares! ¡Eres un puto cobarde! ¡Te matará de todas formas! Bien, por ti. ¿Qué tal la mano? ¿Qué tal tu cara? Dime, ¿quién es tu colorido amigo? Soy el cabrón que te va a mandar a tomar por culo. Me gusta, Johnny. Es una joya. Coge lo que quieras y vete. ¡Bingo! ¡Corder! ¿Qué hora? Esto es lo que va a pasar ahora. ¡Venga! ¡Arriba! Adiós, Johnny. ¡Maldito cabrón! ¡Te juro que voy a matarte, Aldrich! Quizás sí. Quizá no. ¡Joder! Tenemos compañía. ¡Haz sufrir a esos capullos, Lincoln! ¡El hijo de puta está aquí! ¡Haz sufrir a esos capullos, Lincoln! ¡Haz sufrir a esos capullos, Lincoln! ¡No entornos de momento! Tenemos que entrar ahí para ver qué buscaba Aldrich. Debe de haber una tarjeta de seguridad por aquí. ¡Miren las mesas! ¡No me dejéis los huevos! ¡Unida, sí! ¡En todas partes! ¡Maldita sea! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ábrete, joder! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡He encontrado la tarjeta de seguridad! ¡Aquita sea! ¡Hay una torreta! ¡Os voy a enterrar personalmente a cada uno de ellos! ¡Dispárale! ¡De un lateral! ¡¿Cuál será tu...? ¡Está muerto! ¡Vamos con esto de una vez, Fred! ¡Todo bien! ¡Genial! ¡Ven aquí y abre esta puerta! ¡Maldita sea! ¿Qué se ha llevado? Fotos de vigilancia, imágenes de satélite... ...y archivos de activos de todo el que haya venido de Cuba en los últimos diez años. ¡Joder! ¿Qué diablos busca ese tío? ¿Sabes algo? He tenido mis sospechas desde que Chucky dijo que oyó a Aldrich hablar de un avión. Balmana y su equipo sacaron un avión de la Habana, pero no pretendían huir. Iban a devolver algo que no les pertenecía. La CIA llama en clave al incidente de Boschka, que en ruso significa niña o princesa comunista o yo qué sé. En todo caso, el cargamento formaba parte de un misil balístico ruso R-12. ¿De qué parte estamos hablando? La parte de la ojiva termonuclear. Bueno, la cosa se ha puesto mucho más interesante. Una tormenta derribó el avión en vuelo. Balmana y su equipo huyeron. Tras doce meses, la CIA consideró que de Boschka desapareció en el mar. Nada que hacer al respecto. A menos que no se perdiera en el mar. A menos que... Eso. A menos que no se perdiera. Si Aldrich se hace con esto, no hay duda de lo que hará. Vale. Si Aldrich se llevó los archivos y las fotos de vigilancia para investigarlo, hay que buscar otra manera de encontrarlo. ¿Y el equipo de Balmana? Si logramos encontrar a otro gilipollas de los que iban en ese vuelo, quizá podría decirnos lo que necesitamos saber. El servidor está conectado a la red que debería permitirnos parchear y acceder a los archivos de Balmana. Vale. Lo tengo. En el avión iban cuatro hombres. Ajá. Dos consiguieron volver a La Habana. Pero Balmana y un hombre llamado Rubén Páez vinieron a Estados Unidos. ¿Dónde está ahora Páez? Parece que la CIA le consiguió un puesto de conserje en unos grandes almacenes. En Frisco Fields. Es imposible que Aldrich se deje un cabo suelto así. El pobre cabrón está a punto de palmarla y ni siquiera lo sabe. Pues será mejor que vemos con Páez antes que Aldrich. Este hombre. Connor Aldrich. ¿Dónde lo conociste? Junio. 1954. Fuimos a Guatemala como parte del PBS Access, luego nos separamos y nos reencontramos en Vietnam. Según estos informes, Aldrich tuvo éxito infiltrándose allí. Tanto éxito que logró varios contactos que se hicieron agentes dobles. Es un modo de decirlo. ¿Y cómo lo dirías? Digamos que no deberías creer todo lo que lees. Puedo escribir un montón de mentiras en un membrete y no por eso dejan de ser mentiras. Agente Donovan, ¿tuviste o no contacto con Connor Aldrich en el verano de 1968 en New Bordeaux? Ese gilipollas murió en un callejón de Saigón. No hablaré más de él. Tengo que informar a Langley. Nos vemos en el distrito francés y buscaremos a Páez. Mi membro, y aguina a la Áedra de HollНАЯ. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.